De van a, 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 de van a Jueves, jueves, jueves Jueves, jueves Eyos y señores Si, 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 si Bienvenidos a todos a la República Argentina ¿Cómo andan chicos? 10 de la noche, 3 minutos Acá estamos Acá estamos como quien no quiere la cosa Llegamos a la primera semana en vivo Del 2021 de la trasnoche para normal Este aplauso para todos ustedes Gracias totales por estar ahí acompañándonos Pasó de golpe y ya estamos a 14 A nada nada más de que estemos a mitad de mes Pasó volando la primera semana de Trasnoche Paranormal completamente en vivo Recuerden que mañana viernes está lo mejor de la semana al aire Mañana descansamos, volvemos al aire el lunes, mañana descanso total El lunes volvemos completamente en vivo con otra semana de Trasnoche Paranormal Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos en vivo en Bebana Radio, estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 Saludos a todos en Radio Concepto, hola Matías, querido Que nos está poniendo al aire, hola Tano Coraza, hola Daniel Sede En la dirección de Radio Concepto, ¿cómo andan? Hola querido Mauricio también, bienvenidos a todos Estamos en vivo en FM 95.5 Concepto FM, ahí nos escuchás en vivo en todo Buenos Aires, en toda la Argentina Hola Maravilla Martínez, hola Héctor, querido, muy buenas noches papá Qué grande sos, arriba esa energía como siempre, abrazo, beso enorme para los presentes Maravilla Martínez está en Instagram, loco, en arroba Héctor Locutor OK Pará, a ver si estás ahí, Maravilla, pará, pará, pará Espero no incomodarte, aunque sea un minuto, te quiero saludar al aire Sergio, querido Estaba saludando a la gente de Radio Concepto 95.5 FM 95.5 Saliendo al aire para todo Buenos Aires y a través de la red de repetidoras de Radio Concepto Para toda la República Argentina, ahí estamos completamente en vivo En vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com En la app de Bebana Radio, descargate la aplicación de Bebana Radio, es totalmente gratis Le das play, tu celu es la radio Nos escuchás completamente en vivo en tu teléfono celular Bebana Radio para todo el mundo También estamos en vivo en nuestra propia red de repetidoras en toda la República Argentina Gracias totales amiguitos, gracias por estar ahí, gracias por el aguante Estamos completamente en vivo también en Facebook www.facebook.com barra trasnoche paranormal www.facebook.com barra trasnoche paranormal Ahí estamos completamente en vivo, señores y señores En Madrid, seguís en Madrid, Sergio, querido Maravilla Martínez, estás ahí Pará que no te escucho, pará, pará, pará Pará que no te escucho ¿Vos me escuchás bien, Sergio, querido? No, no te puedo creer Pará, no se te escucha, no se te escucha Vamos de nuevo, pará, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo Pará, pará, esto es en vivo, eh Estamos conectados por Instagram Completamente en vivo con Sergio Maravilla Martínez Pará que vamos a volver a la conexión Estamos conectados, obviamente www.facebook.com barra trasnoche paranormal www.facebook.com barra trasnoche paranormal Voy de nuevo, voy de nuevo con Sergio Maravilla Martínez Que está conectado por Instagram Ahí vamos, Sergio, eh Vamos completamente en vivo con vos Que está en arroba Héctor Locutor, ok Porque además de estar en vivo en www.bebanaradio.com Además de estar en vivo en Concepto FM A ver ahora, Sergio, ¿me escuchás? No, no te la puedo creer No te la puedo creer Pará, 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 es paranormal esto Esto es paranormal A ver ahora, Sergio No, no se te escucha la puta Pará, la tercera es la vencida Pará, pará, la tercera es la vencida Pará, voy de nuevo, voy de nuevo Porque estamos conectados por todos lados con Sergio Pará que cierre el Instagram Voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo Dame un segundo Esto es en vivo, eh Esto es completamente en vivo A ver qué dicen por ahí No, ya se termina otro programa memorable de Héctor Ross Y tercer año consecutivo pasándola con nosotros Gracias Héctor, gracias por todo Que conocí mucha gente, gracias a vos Héctor, une Une mucha gente Y bueno, eso tenés que saberlo Y la verdad que Que toda la gente Que conocí La mayoría de la gente Toda macanuda, positiva Así que bueno Te habla Alejandro Bioki nuevamente Te mando un beso, che Gracias por estar con nosotros Beso A ver, eh Si lo escucha Pará, pará Estamos chequeando el audio Estamos chequeando Pará, pará, pará El audio del Instagram Live Esto es en vivo, perdón, eh Puede fallar Pero lo tenemos a Sergio ahí en vivo Y lo queremos sacar al aire, a ver Si Sergio está en vivo Pará, dame un segundo, eh Esto es en vivo Esto es completamente en vivo, loco, eh A ver ahora Pará, 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 pará Dame uno más, dame uno Uno más, sí, sí, dale Señor Héctor Rossi Sí Muy buen año nuevo Me encanta su programa El mejor locutor de la Argentina El mejor locutor paranormal El locutor que tiene el mejor programa Un grosso de verdad Con una voz de la puta madre Te habla un gran amigo de Uruguay Hermano Hermano argentino Doctor Rossi Me encanta tu trabajo Me encanta tu programa Me encanta todo lo que haces Tienes una voz de la puta madre Me encanta tu programa Me encanta tu programa Me encanta lo que haces Sos un hijo de mil groso la gente de radio que tenga un buen año nuevo 2021 con todo con toda la fuerza con todo lo paranormal que tenga que venir este año hay que romper la papá este año que romperla todo loco con todo año hay que ser paranormal hay que ser paranormal sí señor hay que hacer una historia sí porque la historia que tiene con este año esa historia sí es como decís vos héctor rosé esta historia es real y van a radio es real lo paranormal es real si les habla robert acosta vamos robert acosa en uruguay en montevideo uruguay aguante vegana aguante torres aguante vegana querido aguante concepto 95 5 que hace van a radio y toda la gente que escucha van a radio un gran abrazo un gran beso divino especial paranormal año nuevo este año este año vamos con todo este año se viene con todo vamos arriba no me dejen nunca yo siempre voy a estar con ustedes del guay de montevideo vamos arriba vamos con todo montevideo voy de nuevo para para que dos saludos tengo que mandar un saludo al colo editor de américa que está escuchándonos en ciudadana el cumple de marcela che área día un beso para ustedes amiguitos a ver si ahora sí sergio ahora sí señor ahora sí bienvenido sergio querido no sé qué pasó no sé qué había pasado sergio no te escuchaba nada tengo unos auriculares cargándolos pero estaban conectados al bluetooth entonces el sonido no vamos que no me escuchaba ahora sí estás al aire buen año sergio buen 2021 buen año papá buen año para vos maestro te veo bien héctor te veo bien vamos he hecho un pachero he hecho un crack con ese estupe si yo tuviera ese pelo si yo tuviera ese lomo sabés lo que sería yo con ese lomo cómo está maestro cómo se encuentra muy bien escuchame arrancando un 2021 con mucha energía a ver si vos que sos bastante pensante y reflexivo sobre las cosas que van pasando en la vida te voy a preguntar todo lo que lo que vivimos en el 2020 no digo con la pandemia con algunas muertes cercanas algunos conflictos nos enseñó algo cómo arrancaste vos el 2021 cuando levantaste la copa el 31 el primero de enero tuviste una visión vos que sos enfocado una visión distinta para este 2021 en lo personal por lo menos si en lo personal la verdad que hay cosas que hay que mantener hay que sostener y hay cosas nuevas siempre que ir buscando por lo menos es lo que yo siempre trato de hacer no sostener esto siempre de pensar en en la salud de los seres queridos en definitiva es los vínculos que uno tiene tratar de sostenerlos que sean lo lo más sano posible y sostener eso no la familia si es la que tenés cerca los amigos si son los que tenés cerca y después me pongo objetivos y esos objetivos son los que van marcando más o menos van dibujando la línea que yo tengo que hacer en en todo un año no en realidad un objetivo que tiene un año y medio más o menos como máximo como máximo un año y medio entonces ya este 2021 para mí cumplo 46 dentro de un mes y nada claro ya se hace un dinosaurio soy un boxeo pero claro me parece una aventura maravillosa la de querer pelear por un título mundial yo lo que tengo que hacer es ganar dos combates más y peleo por el título y después quiero ganar el título y que te parece escuchame vas a llegar hasta ahí claro digo yo no voy a llegar hasta la puerta y te quedarte ahí claro claro entonces ahí está el impulso este que me da viste que es que no lo tenía otros años por lo menos los últimos 4 o 5 años no lo tenía tenía otros objetivos pero este año para mí es maravilloso este año es crucial o sea este es el año 2021 2021 es el año para mí sí a ver si te entiendo es un año de siembra total para cosechar el que viene en tu caso y yo te diría que en este en este termino la cosecha y empiezo a sembrar de acá a fin de año ah bueno 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 bien bueno por eso digo este es el año este es el año estamos hablando con maravilla martínez para la gente que nos está escuchando por radio lo pueden ver en instagram arroba victor locutor ok ahí estamos en vivo con maravilla che y ya que nos metemos con trasnoche paranormal vos tenés muchas historias hemos hablado acá con el maestro las ceras hemos hablado también en la tele de historias paranormales sin sin meternos en lo terrorífico de lo paranormal la vida espiritual tuya la vida mística es una cosa cotidiana digamos vos de manera cotidiana estás mirando las señales que el universo te va dando te vas dejando llevar también la verdad que sí suelo estar atento casi siempre a todo suelo estar muy atento porque quieras o no hay señales casi todo el tiempo yo por lo menos veo las señales o por lo menos intento verlas a veces que se te pasa de largo y decís como no pero sí que sí que suelo estar muy atento sí que suelo estar preparado también preparando el terreno se trata también de preparar el terreno para que esas señales no te agarren desprevenido para que te llevas un impacto no solo en el boxeo sino en otros ámbitos también que no te sorprendan yo trato que la vida la vida te va a sorprender pero por lo menos trato de que en los terrenos donde tengo que moverme con seguridad tratar de por lo menos ver un poco el horizonte sí y te hago la última porque ¿qué hora es allá ahora? pues acá serán las 2 y 2 y 14 de la mañana 4 horas más 4 horas más o sea acá 10 y cuarto allá 2 y cuarto de la mañana ¿te dormís tan tarde siempre? ¿te quedás despierto un rato más? ¿cómo es tu rutina? no me duermo muy tarde siempre siempre me quedo escuchándote escucho tu programa me quedo leyendo después estoy con sí siempre en la noche es donde me siento bien en la noche o sea soy nocturno y me duermo sobre las 4 y media 5 casi siempre y me levanto sobre bueno ahora estoy digamos más o menos de vacaciones con la gran nevada que hubo acá claro no puedes sacar el coche no puedes andar en la calle no se puede salir porque está haciendo 8 o 10 bajo cero y está todo nevado las calles están hechas una ruina entonces me tengo que caer en casa y tengo horario libre digamos pero siempre me levanto a las 5 y media 8 menos cuarto o sea no dormís nada no duermo y después durante el día duermo una cestita un rato y así y con eso te la bancas sí 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 siempre la verdad que siempre me acostumbré a eso me acostumbré a dormir poco y en pedacitos mira es Sergio Maravilla Martínez te hago la última Sergio ya para meternos en algún clima paranormal usamos numeral jueves de mucho terror para la gente que nos escucha si quiere interactuar en twitter numeral jueves de mucho terror en la noche ¿te pasó alguna vez algo sobrenatural? que recuerdes puede ser algo pequeño no necesariamente tiene que ser una super historia pero algo raro algo relacionado a lo misterioso fantasmagórico una energía en la noche ¿te pasó algo de eso? te voy a contar dos chiquititas hace poco hablé con mi hermano mi hermano escuchó el programa que tuvimos donde hablamos con el doctor Maceras y mi hermano me dice Sergio ¿vos te acordás cuando éramos chicos? vivíamos en Varela y dice está bien no hables de vuelta de esto porque la gente va a pensar que está mintiendo y que es una locura pero ¿vos te acordás del lobisón? digo hostia digo no jodas y me dice claro yo era muy chico me dice en el año 83, 84 más o menos yo no sé si creer o no en eso sinceramente te digo no sé si creer o no pero tú puedes decir del otro teníamos una casa muy chiquitita del otro lado de nuestra pared había lo más parecido a un aullido de un lobo que era terrible pero no es un aullido agudo es un sonido muy grave lo que escuchamos nosotros y hablábamos justamente con mi hermano fue impresionante fue espectacular y acojonante o sea de dar mucho miedo yo tenía 10 años y me acuerdo que pasamos mucho miedo de hecho vivíamos mis dos hermanos y mi madre mi padre estaba trabajando fuera y mi abuelo vivía en una habitación al lado mi abuelo salió para espantarlo mi abuelo un hombre de campo de Santa Fe de campo estos machotes de campo que sale ahí a pecho descubierto entró corriendo a la casa y se puso a llorar dice del miedo porque dice que vio algo que no un hombre de 60 y pico de años claro que se lo bancaba claro un hombre de campo encima nunca nos quiso contar que fue lo que lo que vio mi abuelo dijo no 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 le voy a contar y nunca nos contó pero nos dio nos dio miedo la verdad la verdad pasamos miedo otra cosa es acá en esta casa suelo escuchar ruiditos y suelo suelo escuchar ruidos y a veces hay cosas que se mueven y el otro día estaba en la habitación y escuché que me dijeron Sergio dijeron fuerte Sergio dijeron así pero una voz de una voz de un muchacho joven de un pibe un pibito no sé un adolescente dijo Sergio y no tengo ningún vecino que se llame Sergio y yo bajé de hecho yo estaba por acostarme y bajé y empecé a caminar por la casa empecé a caminar y digo hostia que está pasando y había como una sensación de una sensación de estar dentro de una burbuja fue raro fue rarísimo porque fue como demasiado silencio de golpe y nunca hay silencio siempre hay ruidos la heladera o el motor de algún coche o algún no había un ruido pero de eso me percaté un rato después o sea en ese momento yo bajé fue como estar dentro de una burbuja o dentro del agua o debajo del agua subí a la habitación y me sentí digo que raro digo este pero sentí un llamado y no es la primera vez no es la primera vez que me pasa a veces se sienten olores o se sienten perfumes olor a podrido perfumes perfumes muy ricos que vienen así como una ráfaga de ese aroma te viene de la nada de la nada que viene y pasa y bueno si esas cosas pasan acá en mi casa un poco raro Dios mío nueva no sabés la historia o sea la casa es nueva sos el primer habitante no antes hubo un matrimonio que se divorciaron acá un matrimonio joven 40 años relativamente jóvenes y cercanos a los 40 años la chica 30 y pico muchacho 40 y poquitos y sé que se divorciaron viviendo acá que no tuvieron una buena relación porque yo les conté porque no es la primera vez que me pasa eso yo los conocí a ellos y les fui a preguntar digo chicos les pasó algo a una vez me dicen no nunca nada nosotros sí con mi mujer peleamos mucho peleamos mucho todo el tiempo nos divorciamos acá no sé si será motivo pero pero sí que a veces escucho ruidos Sergio Maravilla Martínez Sergio este aplauso es para vos te dejamos seguir tu rutina nocturna y te agradezco que siempre estás dispuesto para salir al aire donde sea gracias Sergio la última vez me quedé dormido me quedé dormido te mando un abrazo te mando un abrazo abrazo Sergio chau chau Maravilla Martínez en vivo con nosotros desde Madrid che que programón querido hoy recién empezó 10 y 20 de la noche tras noche paranormal completamente en vivo por Radio Concepto 95.5 hoy es jueves guacho hoy es jueves usamos en Twitter numeral jueves de mucho terror Sergio Gago ya está en vivo hola Adriana Hernández buenas familia paranormal soy optimista para este 2021 numeral jueves de mucho terror Sandra hola Maravilla que lindo es escucharte Rubén Consolación RX Queen Antonio se suman en vivo en Twitter numeral jueves de mucho terror quédense con nosotros comienza el ritual bienvenidos a una nueva trasnoche paranormal son las 10 desde ahora y hasta la media noche la noche paranormal Héctor Rossi el mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina arranca tu ritual radiofónico de todas las noches esto es la noche paranormal vamos testículos de codorniz aviso importante las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva no podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia es elección excluyente de quien escucha creer o no ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista trasnoche paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental se recomienda discreción trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok claro bienvenidos y bienvenidas a todos gracias por estar ahí 10 de la noche 29 minutos completamente en vivo abrimos el ritual esto es trasnoche paranormal paranormal yo me llamo héctor gabriel rossi más conocido como el señor h desde hace 8 temporadas hacemos este programa la verdadera trasnoche paranormal estamos completamente en vivo en fm concepto 95.5 en tu dial es más quiero saber cuánta gente nos está escuchando en esta super noche de jueves con 25 grados una décima en buenos aires a las 22 29 en vivo quiero saber cuánta gente nos está escuchando por radio concepto si te subiste al auto al taxi al uber al cabi si estás en un mini componente en una radio y sintonizaste 95.5 tantos amigos policías guardias de seguridad gente que está patrullando alguna zona garitas todos los que estén escuchando por aire por 95.5 por favor pueden tomar una fotografía pueden sacar una foto o pueden grabar un video por favor mostrando que me están escuchando que no se están escuchando por FM 95.5 puede ser ese video lo podés enviar por whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor así te escuchamos desde dónde en qué provincia en qué pueblo en qué localidad quiero saber todo si nos escuchás también a través de la red de repetidoras de radio concepto en todo el país por favor los dueños de las radios que retransmiten a concepto pueden grabar un video ahí en el estudio de la radio en la cabina en el control donde se vea que está sonando trasnoche paranormal ustedes agreguen acá estamos Héctor en vivo desde tal radio tal frecuencia tal ciudad ese video me lo envían al whatsapp 11 27 84 407 3 11 27 84 107 3 también podés enviarlo en twitter lo subís con el hashtag de esta noche numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror si quieren subir una historia a instagram mi cuenta es arroba Héctor locutor ok etiquetame en instagram arroba Héctor locutor ok quiero también aquellos que están siguiendo la transmisión por Bebana Radio www.bebana.com en internet o en la app gratuita Bebana Radio descargala desde App Store Google Play también reportate en vivo captura de pantalla del teléfono la subís a twitter numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror completamente en vivo también en mi cuenta de instagram arroba Héctor locutor ok ahí me pueden ver estoy también en facebook www.facebook.com barra trasnoche paranormal compartan este vivo de facebook comenten en instagram si están ahí arroba Héctor locutor ok marce pese cristina alicia gonzález zair murad escucha por Bebana radio desde arabia saudita diego fuentes ahora estoy en instagram ya voy a leerte a twitter hola mariel melache hola betty gonzález de lanús hola a todos y a todas lorena paola o ya narte coronado presente Héctor un programa fuerte el de hoy eh daniel no me hagas esto estoy cuidando el edificio grabó un video amigo matías tuerca 22 saludos Héctor es más simplemente javibi también voy a tirar un par de fotos de facha a instagram pueden capturar la pantalla y después subirla a twitter numeral jueves de mucho terror voy a tirar un par de fotos ya que tengo el vestuario la ropa el look de rp sastrería de mis amigos de rp sastrería voy a tirar un par de fotos facha para que capturen la pantalla y hagan o una historia o la suban a twitter numeral jueves de mucho terror voy a tirar un par de fotos ahí voy estoy tirando fotos por eso no hablo minuto un par de fotos más perfecto perdón esto no es muy paranormal pero lo tenía que hacer señoras y señores bienvenidos el colo desde america tv héctor se te extraña en el canal sos un capo buena persona gracias por mandarle saludos a marcela te están escuchando toda la gran familia saludos colo y a toda la familia de marcela Chiara Día ya voy a volver colo querido ya voy a volver estamos completamente en vivo si querés salir al aire y contarme tu historia paranormal de esta forma podés hacerlo escuchá bien contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutor en el vivo en el vivo de instagram también me podés contar una historia paranormal patricia estás en vivo por instagram estás ahí me escuchás hola patricia patricia ya estás ahí bueno se cortó repito mandas un audio o me llamás por teléfono llamada telefónica o llamada por whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 por twitter por twitter por twitter numeral jueves de mucho terror esta sandra conectada antonio el vikingo alina márquez julieta de gleu antogal frascol y garrido reportándose lady huesos fernanda langone se suma en vivo también ania hola miriam hola adriana hola eliana la brujita hola lulu pepa 88 sergio gago en twitter numeral jueves de mucho terror tengo el libro de trasnoche paranormal para todos los que lo quieran comprar lo piden por mercado libre son 20 historias reales contadas en primera persona el libro de trasnoche paranormal con las ilustraciones de tinta hachi ideal para los chicos si vos querés el libro de trasnoche paranormal pedilo ahora en www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar entra ahora a esa web y pedí tu libro tu ejemplar te lo enviamos a la puerta de tu casa www.libroparanormal.com.ar señoras y señores señoras y señores hoy hay historia central retro se titula manicomio y en un minuto comparto con vos un adelanto de la historia central pero además en instantes los inspectores paranormales en vivo y hay más hay más con la pequeña paranormal con arroba azul que date y te cuento todo si me crees además seguir en las redes sociales estoy como arroba azul viren en instagram y en twitter te seguimos azul querida arroba azul viren 10 de la noche 37 minutos en este programa además el maestro Antonio Laceras Antonio Héctor queridos amigos aquí estamos como habíamos prometido seguimos hablando sobre brujería maleficios magia negra que son como evitarlos y vamos a responder unas cuantas de las preguntas que nos han hecho llegar en estos días a donde nos han hecho llegar esas preguntas mis redes sociales que ya se las recuerdo twitter arroba Laceras Antonio arroba Laceras Antonio en twitter en instagram me encuentran a Laceras 1 a Laceras con el número 1 al final mi página en facebook Antonio Laceras y donde van a encontrar mucho material de respuesta sobre todo esto mi web www.antoniolaceras.com ya estamos muy bien querido Antonio en un momento vuelvo con vos e interactuamos completamente en vivo estamos a las 10 de la noche 39 minutos abriendo la trasnoche te dije que hay historia central retro hoy usamos numeral jueves de mucho terror suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de manicomio traducida al español y en primera persona que difícil definir la locura quien esta loco y quien cuerdo esta historia es real y ocurrió en Estados Unidos durante mi adolescencia viví un gran estado de ansiedad y depresión de hecho intenté quitarme la vida en dos oportunidades en la segunda mis padres me salvaron justo cuando estaba por tomar un blister de pastillas tranquilizantes mi psiquiatra decidió internarme tan grave tan grave era mi cuadro que me internaron en una clínica psiquiátrica de alta gravedad en la década del 80 no había tanta conciencia ni dedicación para los locos que eran tratados con muy poca humanidad y compasión me encerraron en un manicomio el lugar era grande y frío así lo recuerdo las habitaciones eran comunes y dormíamos los 40 hombres en un gran predio una cama al lado de la otra solo hombres estábamos allí recuerdo perfectamente escuchar voces todo el tiempo en mi cabeza voces que me decían si no te matas va a ser peor esa era la frase además de ver sobre todo por las noches torsos humanos con pequeños brazos que reptaban por el piso levantando la cabeza y pidiendo ayuda con quejidos tan horribles que no olvidaré jamás pero yo no estaba loco estaba depresivo recuerdo la noche que me cambió la mirada sobre la locura uno de los pacientes que llevaba toda la vida ahí un anciano de alrededor de 86 años al que le faltaba un ojo y todos los dientes se me acercó y me dijo si no te matas va a ser peor solo un adelanto solo un adelanto de la historia central retro retro solo un adelanto chicos 10 de la noche 41 minutos eso fue solamente un adelanto solo un adelanto si porque si son dos me cago todo bueno bueno en un ratito la historia completa solo fue un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves usamos numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror de esa Córdoba presente se suman en vivo contame tu experiencia sobrenatural 11 27 84 107 3 tu historia al aire hola buenas noches se me cortó te quería hacer una pregunta vos conocés a Salfate del programa Así Somos de Chile no él habla sobre cosas paranormales y de todo un poco inclusive él hace mucho también había pronosticado este el tema de la pandemia fijate si lo podés contactar sabe mucho del tema viste nada eso como para incorporar algo nuevo viste bien bueno eso era nada más que es un saludo Héctor Javi de Ciudadela chau chau gracias Javi dice una oyente hace dos años falleció mi mejor amiga amiga de la infancia madrina de mi hija falleció después de pelear dos años contra un cáncer muy joven con otra amiga la cuidamos durante todo su proceso yo sumado a que no encontraba consuelo sufría parálisis de sueño desde hacía muchos años un día le pedí que me diera una señal que no podía más la extrañaba y no podía dormir al otro día subo al colectivo para llevar a mi nena al colegio y en la ventanilla del mismo al lado de donde me senté estaba escrito con liquid paper amiga Belén así se llamaba ella mi nena me había escuchado pedirle a ella que me dé una señal se sorprendió y dijo que ella también quería una al otro día al subir al colectivo en el primer estribo ella encuentra una gema en forma de corazón rosa símbolo de la lucha del cáncer de mama desde ese día nunca más padecí parálisis del sueño estamos en vivo 10.44 de la noche 11.27.84 107.3 ellos son los verdaderos cazafantasmas argentinos son los inspectores paranormales y en una nueva temporada vuelven con Nahuel a la cabeza Nahuel querido buen 2021 estás ahí buenas noches Héctor buenas noches a todos acá felices de volver a compartir un año más con ustedes feliz año para todos este nada contentos de volver a compartir una nueva temporada como decimos con todos bueno ¿cómo arrancó el 2021 para vos a nivel paranormal? ¿cómo arrancó a nivel paranormal? a nivel paranormal con bastantes sorpresas historias nuevas que nos van comentando yo hoy te comenté algo de que estaba en Mercedes volví a Mercedes estoy por temas familiares pero estuvimos acá y nos estuvieron contando historias nuevas nos estuvieron invitando a nuevos lugares que espero en breve sabemos todos que por el tema de las fiestas y por una cosa u otra como que se complicó un poco todo pero tenemos incluso ayer hasta ayer estuve hablando mismo con Noelia con cosas de que están sucediendo en su casa nuevamente que es una situación que ya ella misma me lo marca como que ya no lo pueden tolerar nos han escrito desde Uruguay gente que nos conoció a través de Bebana que es algo que sinceramente puede sonar algo loco en el sentido de que porque nos escriben de Uruguay pero a nosotros no nos había ocurrido antes son cosas que para nosotros este 2021 está arrancando de la mejor manera y si Dios quiere ya para la semana que viene vamos a tener algunas investigaciones nuevas vamos a empezar a tener algún material nuevo para empezar a compartir así que nada felices esperando con ansias de que arranque todo y de que podamos tener proyectos nuevos que hay algunas cosas que nos están dando vueltas en la cabeza también para poder hacer y para poder empezar a compartir con todos y obviamente arrancar un 2021 mejor que el 2020 seguramente y en estos planes de visitar algún lugar que podés adelantar digo la gente que se ha contactado con ustedes que podés adelantarnos de alguna historia porque lo que está bueno contarle a los que nos escuchan es cuando alguien te escribe y te dice vengan a mi casa te cuento una historia qué es lo que pasa a nivel paranormal en ese lugar qué recibiste en este tiempo bueno te cuento puntualmente ahora que aprovecho que estoy acá en Mercedes y bueno fue uno de los lugares a los cuales nos invitaron a visitar que es un campo que está acá en Mercedes que es un campo que tiene más de 100 años sabemos que Mercedes es uno de los primeros pueblos de Buenos Aires tiene muchísima historia y bueno nos contaban esta persona que se acercó a nosotros que vino hasta acá que vino a contarme toda la historia que ese campo le pertenecía a su abuelo es una persona que vivió siempre en su campo no se movía de ahí y que es el día de hoy que por ejemplo bueno obviamente que falleció falleció dentro de ese mismo campo y ella esta persona que se acercó a contármelo me contaba que por ejemplo se lo escucha dentro del campo que se escuchan movimientos dentro del mismo campo y que por ejemplo cuando hay gente que sienten que no tiene que estar ahí se lo hacen saber tirando cosas moviendo cosas se prenden y se apagan las luces es muy frecuente el movimiento de objetos o sea que ella me dice nosotros por ejemplo es una pareja es un matrimonio que ellos van siempre incluso hoy estuvieron acá visitándome a mí y hoy ellos se iban para ese campo y me dicen nosotros vamos ahora y no pasa nada pero cuando ellos de repente invitan gente invitan a sus amigos es cuando empieza a suceder todo eso que ella nos explica y nos cuenta como que su abuelo por ejemplo era muy reservado y era su lugar y era una persona por decirlo de alguna manera criada de antigua que el respeto estaba por encima de todo y cuando él invitaba estaba todo bien pero cuando no no eras bienvenido y lo haces sentir entonces eso es lo que ella quiere compartir con nosotros quiere que nosotros veamos que podemos llegar a a capturar en nuestras imágenes en nuestros audios como hacemos de costumbre así que es a uno de los objetivos que estamos apuntando también tenemos nos han contactado desde Wilde un muchacho que nos estaba comentando también de que tenía casos de apariciones dentro de su casa movimientos todo lo que es casos de Polstergate así que tenemos algunos casos que estamos ahí esperando que la gente vuelva de sus vacaciones y todo como para nosotros poder empezar a movernos como decimos siempre hubo gente que se contactó como te digo esta mujer desde el Uruguay que bueno lamentablemente nosotros por una cuestión de distancia de logística y todo saben que nosotros esto lo hacemos todo a pulmón no nos podemos mover hasta allá pero nos encantaría y es una mujer que se comunicó conmigo de manera desesperada incluso cuando se dio cuenta que nosotros éramos de acá de Buenos Aires y no podíamos acercarnos hasta allá me pidió de que te contacte con alguien que lo primero que se me ocurrió fue hablarle de Guillermo Lockhart pero ella nos cuenta de apariciones en su casa de una mujer puntualmente que se le aparece y me dice a un nivel tal de que por ejemplo no me lo quería contar en horario nocturno porque tiene un miedo tal que no sabe si seguir durmiendo dentro de su casa y esas cosas pero tenemos tenemos un par de historias para poder ir y grabar y ver que podemos captar y obviamente como hacemos siempre compartirlo con todos ustedes obviamente es Nahuel de los inspectores paranormales en vivo Nahuel querido bienvenido a la nueva temporada de la trasnoche volvemos a escucharnos el próximo jueves y ya empezamos a tener seguramente historias obviamente obviamente sí sí es a lo que apuntamos siempre a tener material para compartir con todos que es lo que nos gusta a nosotros hacer y nada agradecerte como hago siempre de que nos tengas en cuenta siempre que nos brindes este espacio que nos das que obviamente que nosotros empezamos a hacer algo allá hace casi tres años cuatro atrás con Gustavo y Tomás pero si no hubiese sido por el espacio que nos brindaste en Bebana sinceramente no hubiésemos llegado ni a la mitad de lo que llegamos así que siempre agradecidos a vos a May a todos los seguidores de Bebana que bueno obviamente que nosotros vamos a tratar de dar siempre lo mejor de nosotros para poder siempre darles el material que se merecen señoras y señores los pueden seguir a los inspectores paranormales como los siguen en Instagram en Twitter y en los canales bueno como decís siempre nuestro Instagram es arroba inspectores paranormales en Twitter estamos como arroba y guión bajo paranormales y el canal de YouTube que lo vamos a estar en breve ya estar subiendo capítulos nuevos es también como inspectores paranormales y a todos los que usan el Facebook todavía estamos en la fanpage como inspectores paranormales los inspectores paranormales en vivo Nahuel un abrazo grande buena semana abrazo grande y seguramente ya la semana que viene podamos estar compartiendo algo nuevo y si Dios quiere también con una buena señal como para hacer un Instagram en vivo con vos también te mandamos un abrazo abrazo a todos saludos chau chau los inspectores paranormales completamente en vivo 10 de la noche 51 minutos si querés salir al aire y contarme tu historia 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 envíala en un audio o llámame por teléfono o llamada de whatsapp 11 27 84 107 3 buenas noches Héctor te cuento lo que me pasó hace unos días estaba escuchando la historia del ángel maldito y después a la madrugada cuando estaba profundamente dormido escuché a alguien que me susurró al oído ¿dónde están? al despertarme sugestionado pude ver la silueta de una sombra oscura parecía una mujer con velo pasar por la pared que da al patio de mi casa esa noche no pude dormir se los juro quería compartir mi historia y espero que les guste gracias a vos por estar ahí 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor ¿cómo estás? ¿todo bien? bueno soy Enrique de Merlo muy bueno tu programa a pesar que soy muy escéptico no creo en Fantasma ni todas esas cosas pero es muy interesante tu programa gracias Marcela Agustina Rocío y Antonio escuchando el programa desde Ciudadela un abrazo para todos gracias por estar ahí abrazo Colo querido para vos también por teléfono en vivo buenas noches buenas noches Héctor ¿cómo estás? muy bien bien ¿quién habla? mirá Franco hola Franco siempre fui a Libri siempre veo fantasmas viste una noche salía del laburo yo trabajo por Lanusita el Lanus y me iba para hay como días yo paso los días para ir a volver a mi casa sí eran dos de la mañana y yo estaba volviendo y se me aparece un un fantasma una sombra blanca viste cuando yo yo voy en bici siempre y soy de Libri y mira me pedí un cagazo ¿cómo era lo que viste? ¿qué viste? vi una una sombra blanca una como una niña viste una nena mirándome fijamente una niña esto es la calle de 29 de septiembre entre Sarmiento y y tú sabes o si alguno vive en Lanus por ahí la conoce gracias por contar la historia te mando un abrazo de nada amigo chau loco estamos en vivo se quedan con nosotros 10 de la noche 55 minutos esto recién comienza esto en vivo la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar esto Rosy noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Bebana porque ahora tu celu es la radio tengo varias cosas para contarles completamente en vivo la primera es que voy a cerrar el vivo de Instagram y que ahora a partir de ahora el programa lo siguen escuchando por Bebana Radio o por Concepto 95.5 gracias amigos por estar ahí voy a cerrar el vivo de Instagram en este instante sigan compartiendo el programa en nuestra aplicación Bebana Radio triple W Bebana Radio punto com o lo pueden seguir escuchando en FM 95.5 Radio Concepto la trasnoche en vivo estamos completamente en vivo y obviamente saben ustedes que esta radio Bebana Radio es una radio totalmente independiente completamente autogestionada que quiere decir que no tenemos publicidad privada que no hay pauta pública que dependemos de vos si querés que el programa siga al aire ayudanos suscríbete a Bebana ustedes saben que escuchar la radio es gratis que escuchar por Bebana es gratis que descargarse la app de Bebana es gratis que escuchar por YouTube es gratis que escuchar por Spotify también es gratis pero para nosotros no es gratis hacer el programa ayudanos a poder seguir cuando te suscribís a Bebana Radio recibís una clave por correo electrónico que te permite escuchar el programa On Demand ¿qué quiere decir esto? cuando vos te suscribís a Bebana Radio recibís una clave por mail que te permite escuchar los programas On Demand somos como Netflix pero de la radio nos escuchás en cualquier horario podés descargarte los programas en MP3 y guardarlos para siempre suscribiéndote además entrás en sorteos y premios muy pronto sorteamos un teléfono Xiaomi un smartphone pero sobre todas las cosas tu aporte sostiene a la radio es una membresía es un club Bebana Radio es una radio independiente ¿nos ayudas? 150 pesos por mes sabemos que el dinero no sobra pero también que no te va a cambiar el presupuesto podés suscribirte ahora entrando a www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir suscribite a Bebana Radio además tengo un agradecimiento especial obviamente tiene que ver con mi look ustedes no me ven sobre todo si me escuchan por la radio claro pero yo ya estoy listo para la tele ya tengo el look de RP Sastrería que está espectacular ahora tengo un chalequito pero en un minuto me pongo el saco gracias RP Sastrería por este super look listo para la radio y listo para la tele señoras y señores la trasnoche paranormal no para se vienen más historias se viene la historia central ya llega el maestro Antonio Laceras se quedan el tiempo vuela pero vos podés ser protagonista envíame tu historia al 11 27 84 107 3 esta noche no se duerme noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok hola héctor cómo te va te habla Marcelo de Montegrande bueno mira quería compartirte una historia yo en el año yo desde chico me iba a los tres meses de vacaciones a presidencia Roqueza en Peña Chaco a pasar esos tres meses con mis abuelos esto fue en el año 86 yo tenía no miento fue en el año 84 yo tenía 12 años y mi abuelo vivía en la ciudad de presidencia Roqueza en Peña y apartado yendo para la ruta del Bajo Hondo estaba la que de la ciudad de presidencia Roqueza en Peña unos 24 kilómetros camino para lo que es Bajo Hondo estaba la casa que fue de mi bisabuelo que había quedado y mi abuelo la cuidaba era una casa que tenía un par de hectáreas y cuando yo en el tiempo que yo estaba allá mi abuelo cada dos semanas iba a la casa como para limpiarla un poco ventilarla y aparte llevaba llevaba mercadería picadillos fideos aceite carne revistas a un amigo de toda la vida a un amigo de la infancia Seferino que el padre de Seferino era el dueño de la finca que terminaba donde terminaban las hectáreas de la casa de mi bisabuelo el padre de Seferino bueno por jugador por por alcohólico perdió la casa o sea le hipotecaron la casa y la perdió y y bueno mi abuelo y mi bisabuelo le dijeron que se venga a vivir con ellos vivió con ellos mi abuelo progresó mi abuelo terminó trabajando como jefe de piso de INTA pero Seferino se quedó y y bueno cuando murió mi bisabuelo y se fueron todos los hermanos que esa casa quedó como como un bien de los hermanos Seferino se fue a vivir en donde casi donde terminaba el las hectáreas de la finca de mi bisabuelo en una tapera era lo que él quería porque mi abuelo le decía que viva que esté en la casa pero Seferino no quería Seferino generalmente cuando nosotros íbamos íbamos tres o cuatro días por ahí un jueves y volvíamos un lunes un viernes y volvíamos un lunes íbamos con mis dos primos uno un poco un año menor que yo y el otro un año mayor que yo y en ese entonces éramos escao y lo y hacíamos juegos nocturnos porque obviamente la casa estaba casi en el campo Seferino iba durante la noche a visitarlo a mi abuelo estaba una o dos horas ya cuando nosotros estábamos acostados hablaba abajo era un hombre que hablaba muy calmo yo lo conocía mis primos no lo habían visto yo sí lo había visto varias veces pero una noche una noche como nosotros éramos escaos armamos una carpa a 30 metros 40 metros de la casa y hacíamos el juego del sigilo que era en la carpa poner un poste con un pañuelo y cada uno iba por un a un punto del campo y empezamos a acercarnos sin que los otros nos viéramos si alguien veía a uno automáticamente decía o sea te vi ese se levantaba y los dos que quedaban se abrían de nuevo y se reiniciaba el juego del sigilo para ver quién llegaba al mástil a tomar el pañuelo yo estaba cerca de la sendita que entraba una sendita de 30 metros que de la tranquera entraba a la casa de mi bisabuelo y de golpe sentí el ruido de un caballo y cuando miro escondido en pleno sigilo veo que era Seferino que llegaba a caballo y lo que lo que me me llamó la atención era que él hablaba con alguien Seferino hablaba con alguien justamente la historia esta del hombre este de control de la ruta se relaciona un poco ahora vas a ver por qué y como que giró el cuello para atrás se habló y como que dijo hasta acá vos sabés que no podés pasar hasta acá llegás y en el momento con la luna bien luminosa no se veía nada atrás de Seferino Seferino tenía una camisa blanca porque más allá que era un tipo que vivía en el campo era muy prolijo se ve como que como te puedo explicar como que alguien bajaba y se agarraba con la mano de la camisa que se la tiraba para un costado y bajó Seferino ciego en el caballo los 20 metros salta al caballo y entra a la casa para charlar con mi abuelo y recibir lo que mi abuelo le llevaba y yo me quedé helado mis primos también vieron lo mismo nos levantamos nos juntamos dejamos de jugar entramos a la carpa y mis primos me decían que se habían visto como que como que alguien lo agarraba a Seferino de la camisa porque se veía se vio patente que la camisa se corrió al costado como que alguien se agarró de la camisa para bajarse el caballo y mientras estábamos hablando de eso empezamos a sentir fuera de la carpa pasos como que alguien rondaba la carpa y llegó un punto y te juro ahí se me pone la piel de gallina y todavía llegó un punto donde con mis primos estábamos abrazados del cagazo que teníamos que estaba en la puerta de la carpa y como hasta podíamos no sé si era imaginación de chico o no podíamos sentir la respiración de lo que estaba afuera habrán sido los 10 minutos más largos de mi vida después pararon los sonidos después escuchamos que mi abuelo se despide las voces de mi abuelo con Seferino cuando se despide Seferino monta el caballo y se siente sabíamos que montó el caballo porque sentíamos los pasos del caballo que pasó cerca y nos fuimos a la casa nos fuimos a la casa y obviamente a gritos diciéndole a mi abuelo lo que habíamos visto y mi abuelo nos sentó y nos dijo que estemos tranquilos porque Seferino cuando había muerto el padre el padre de él y después cuando murió mi bisabuelo Seferino dijo que supuestamente había hecho un trato con el guardián del bosque muchos le dicen el pombero en Paraguay le dicen el pon ahí o el yacillateré o sea tiene distintos nombres para que lo cuide ahí nosotros entendíamos por qué mi abuelo entre las cosas llevaba caña y tabaco porque mi abuelo no tomaba y no fumaba y Seferino tampoco pero bueno dicen que eso es el regalo que Seferino le daba a su guardián básicamente muchos lo conocen como el pombero para sellar siempre la amistad bueno esto pasó cuando yo tenía 12 años fue el año sí en el año 84 yo tenía 12 años y bueno quería compartirlo con ustedes no quiero convencer a nadie de nada cada uno puede sacar sus propias conclusiones creerlo o no yo sé que pasó y bueno quería compartirlo todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK hola Héctor disculpa las molestias disculpe las molestias me llamo Tomás tengo 16 años mi mamá también es fanática de su programa y yo también soy fanático de su programa y le quería fomentar un suceso que me pasó desde los creo que 11 12 años de que murió mi abuela me aparece en la puerta de mi cuarto con los pies completamente carcomidos y se me para adelante de la puerta de mi cuerpo entonces yo lo que hago es que dármelos mirando y una vez tuve una parálisis del sueño con ella y y la vi que estaba arrodillada en mi pecho y bueno y no me podía mover y cuando apenas pude moverme y me desperté de la parálisis del sueño y me desperté me miré el brazo porque me dolía y tenía un moretón grande y les dije a mis padres que era culpa de los perros para que no se asusten más que nada bueno esa eso es lo que me pasó y hasta ahora me sigue pasando que mi abuela se aparece en la puerta de mi cuarto y se me queda mirando en cuanto pone un pie dentro de mi cuarto empiezo a rezar el padre nuestro y desaparece bueno muchas gracias y bueno espero aparecer en su programa disculpen las molestias no pasa nada no es molestia y apareciste en el programa estamos en vivo usamos numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror mucho terror con los cementerios más tenebrosos del mundo estamos en vivo en Bebana Radio en vivo en concepto 95.7 y en vivo con Voz Azul bienvenida que tal Héctor como te va a mi bien pero ya cuando vi que vas a hablar de cementerios y encima de los más tenebrosos del mundo te digo me empezo a agarrar piel de gallina ay pero no te preocupes hay algunos que están bastante bonitos sos así fan del necroturismo cuando viajas vas a los cementerios me lo tomo como un tipo museo un lugar para ver obras de arte estatus de verdad te digo o sea me gusta ver a ver no mucho tiempo tampoco y no de noche de día hay un montón de cementerios que solamente abren de noche también te voy a contar de esos ah bueno los vas tachando de tu lista los voy tachando estamos en vivo pueden ya mismo interactuar numeral jueves de mucho terror azul bidenbaum y los cementerios más tenebrosos del mundo si porque hay algo sobre los cementerios que bueno han inspirado una cantidad de películas de cuentos de relatos de obras de teatro de anécdotas personales que hacen que estos lugares tengan muchísimo magnetismo esto también incluye al turismo de hecho hay muchos licenciados y licenciadas que le dedican su tesis al turismo de cementerios particularmente el famoso necroturismo que pone en valor todos estos lugares con su contenido histórico estético y biográfico y es por eso que hoy te voy a enfatizar el patrimonio funerario contándote sobre los cementerios más extraños del planeta ya que no podemos viajar por la cuarentena te invito a recorrer el mundo de la necrópolis con estos cementerios empezamos bien arriba para que no te asustes Héctor dale el cementerio alegre de Zapanza no es un apelativo mío se llama cementerio alegre que raro nos vamos a la pequeña ciudad de Zapanza en Rumania a 8 kilómetros de la frontera con Ucrania y entramos a su cementerio alegre ¿por qué alegre? porque acá se celebra la vida no se llora la muerte pero para ¿de dónde sale esto? no era que los europeos lloraban a sus muertos con velos negros y además ¿qué pasa con todos esos lutos infinitos de la comunidad gitana que Rumania está llena de gitanos? bueno no parece que este cementerio rumano toma la filosofía del antiguo pueblo dacio los dacios estaban en lo que hoy es Moldavia y Rumania y sus principios filosóficos postulaban la inmortalidad del alma y la creencia de que la muerte era un momento lleno de alegría y de esperanza para una vida mejor este cementerio se caracteriza por su ornamentación tan simpática y porque las cruces están hechas de madera pintada a mano con abundancia de azules y de oros y suelen tener escucha esto un retrato caricaturesco del difunto o difunta junto con un epitafio muy poético como si se tratase de recordar una linda escena una anécdota la última anécdota o la mejor anécdota de tu vida la escribís en tu lápida esta tradición empezó hace un siglo y desde entonces se han agregado alrededor de 800 lápidas así que es un lindo cementerio para recorrer en Rumania nos vamos a algo un poquito más escalofriante si se quiere los ataúdes colgantes de Sagada que pasa la primera imagen que se nos viene cuando pensamos en un cementerio son tumbas o fosas abajo de la tierra ¿no? sí bueno acá no en lugar de enterrar a sus difuntos en ataúdes las tumbas están suspendidas en un acantilado una encima de la otra qué impresión esto es en Filipinas Dios sí originalmente esto se hacía para evitar que los animales llegasen a los ataúdes exactamente entonces los pusieron en la montaña es una tradición que además se practica en otras regiones del mundo como en China y en Indonesia y se cuenta que los ataúdes están tallados por los mismos ancianos antes de morir obviamente si una persona es demasiado débil o está enferma para hacerlo se lo tiene que delegar a una persona de su confianza puede ser un hijo un amigo un amante lo que sea y cuando la persona muere es colocada en el ataúd en posición fetal estos son los ataúdes colgantes de Sagada nos vamos a Francia al cementerio de Perlechés guarda esto es un descanso eterno VIP donde estaríamos además en muy buena compañía porque acá están enterrados George Bizet está María Calas está Frédéric Chopin está Oscar Wilde Edith Piaf Jim Morrison hay un montón si los querías conocer bueno mejor tarde que nunca y por este motivo es que este lugar tan exclusivo tiene una lista de espera un cementerio con una larga lista de espera para quien desee formar parte de él eso sí tenés dos requisitos haber vivido en París y haber muerto allí el cementerio antiguo cementerio judío de Praga esto se encuentra en Josefov que es un gueto judío en la República Checa se fundó a principios del siglo XV escúchate bien el número de lápidas y el número de personas enterradas se desconoce porque hay capas y capas de tumbas unas sobre otras hay aproximadamente unas 15.000 lápidas visibles y los arqueólogos estiman que podría haber hasta 100.000 enterramientos en total por debajo de esas 15.000 lápidas nos vamos a Italia a la región de Urbania donde está la Chiesa de Immorti la iglesia de los muertos acá se encuentra una colección de 18 momias que datan de la edad media y lo verdaderamente sorprendente de esta cripta es que todos los presentes han sido momificados de una forma completamente natural no fue por un proceso de embalsamamiento sino que se trató de un proceso natural muy extraño que no siempre se sabe el por qué y en este caso los especialistas creen que hay un moho particular en el cementerio que absorbió toda la humedad de los cuerpos y esto permite que los cuerpos se desequen en forma natural porque se evaporan los líquidos de los tejidos y se conservan perfectamente como momias los tenés ahí expuestos Dios que impresión te dan la bienvenida dicen pase Chiesa de Immorti en Urbania Italia está el cementerio abandonado de Bachelors Grove esto es en el área metropolitana de Chicago donde podemos encontrar un pequeño y modesto cementerio es el Bachelors Grove inaugurado en 1844 la población que rodeaba este cementerio terminó trasladándose y abandonándolo por completo y en la década del 70 y del 80 alcanzaron el zenith de denuncias por avistaje de fantasmas lo cierto es que apenas hay una veintena de lápidas a la vista casi es muy muy pequeño pero es uno de los lugares más encantados de Estados Unidos seguimos con Estados Unidos con el cementerio Stuhl en Kansas está situado en un pequeño pequeño pueblo de Kansas y es conocido como las puertas del infierno una de las curiosas leyendas sobre este cementerio habla de la posibilidad de conversar con el diablo espectros el diablo fantasmas pérdidas de conocimiento pérdidas de memoria dentro del cementerio son algunas de las cosas que suceden y que cuentan las personas que visitan este lugar la población escasa de Stuhl advierte que todo esto es cierto de hecho ya se lo apropiaron como parte del folclore del pueblo el cementerio de Howard Street está situado en Salem Estados Unidos una premisa que nos augura cierta relación con lo misterioso este cementerio de Massachusetts es el tercero más antiguo de Salem que es una de las ciudades con más historias de brujas en los Estados Unidos en 1692 el granjero Gilles Curry murió en este sitio por aplastamiento hasta la muerte al negarse a admitir culpabilidad o inocencia con respecto a la brujería de hecho el escritor Arthur Miller lo menciona a este personaje en su obra teatral Las brujas de Salem es absolutamente verídico porque Arthur utiliza documentos históricos este hecho se mantuvo en silencio este asesinato en el cementerio se mantuvo en silencio pero sin embargo las leyendas cuentan que con su último aliento Gilles Curry lanzó una maldición sobre la ciudad este es uno de los cementerios que está abierto al público desde el atardecer hasta las primeras luces de la mañana señoras y señores son historias de cementerios que te quedaron un montón un montón pero vamos de a poquito así bocaditos bocaditos pequeños se van disfrutando un poco más como hacen para escribirte a vos en twitter azul me buscan como arroba azul viren con b larga y n de naranja al final arroba azul viren me pueden encontrar en twitter y en instagram y hoy usamos numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror héctor rosy en vivo la noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por pepana radio pepana porque ahora tu celo es la radio héctor rosy presenta tras noche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libroparanormal www.libroparanormal.com.ar hoy 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 no se duerme la noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por pepana radio pepana porque ahora tu celo es la radio pero claramente tu celo es la radio estamos en vivo en Bebana Radio estamos en vivo en 95.5 concepto para toda la Argentina hoy usamos numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror segunda parte de este tema apasionante del que hablábamos el lunes con él que es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista y hoy vuelve para seguir sacándonos todas las dudas sobre brujería y magia negra existe nos puede hacer daño hay preguntas también todo con él el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio ¿cómo te va? buen jueves bueno para romper el hielo hay una pregunta que no tiene que ver puntualmente con el tema que vamos a desarrollar pero me parece bien darle también ese espacio a los amigos y en este caso un amigo que va a ser muy simpático escuchar ¿tenés ganas? pero con todo gusto a ver hola Héctor vamos a hacer un mensaje para Antonio el de la radio así cuando vuelve la radio lo ve soy Felipe el animal llamado zorro es un animal que a mí me fascina y me gusta y resulta que un día tuve un sueño con ese animal sueñí que nos atacaban estábamos con un amigo no sé no lo alcancé a ver y soñé que nos atacaba alguien en un momento que me estaba atacando es como que de mi interior de mi cuerpo salió un zorro pero espiritual y no tenía no era un zorro común era un zorro de ocho colas naranjas y yo no veo mucho sentido ese sueño pero no sé no lo describiría como una pesadilla y bueno quería ver y ese animal me protegió o sea y se volvió adentro mío en un momento volvió a salir y se me hizo una huella en la mano y esa huella se me quedó en la mano no se me salió más pero es como que ese animal de yo y yo estábamos muy conectados y este audio se lo mando a Antonio para ver si él puede describir el significado de este sueño cuando vuelvo a la radio o si puede mandarme por privado la respuesta ahí voy a estar saludos para la radio gracias Héctor gracias Héctor gracias a los dos qué lindo escuchar que del otro lado del parlante hay un chico como Felipe de ocho años escuchando la radio y formulando este tipo de preguntas tan profundas ¿no Antonio? sí, además un sueño que lo recuerda pero en detalle qué interesante sí algunas cosas porque como decimos siempre para interpretar bien un sueño hay que conocer la historia de vida del soñante qué le estuvo pasando si este sueño ocurrió ahora a principios de enero ocurrió ahora a mediados de enero o ocurrió a fin de diciembre también ese contexto en el que uno estaba viviendo influencia en los sueños que tenemos ahora dos o tres cosas muy concretas primero el zorro que claramente el zorro siempre simboliza la astucia la inteligencia y hasta cierta capacidad de adaptación para poder seguir vivo esto en Europa se ve bien en invierno como dice la canción los lobos que aullan de hambre ahí se asocia con el zorro que va también avanzando en medio de la nieve bueno pero que tiene una gran capacidad de adaptación que puede dormir dentro de una cueva luego ocho colas interesante ocho es el número del infinito ahí ya tenemos un dato simbólico interesante ocho colas es el infinito o sea que el sueño algo tiene que ver con lo trascendente con lo cósmico con lo espiritual y eso se nota cuando nuestro oyente Felipe dice me dejó una marca en la mano es un pacto pero es un pacto luminoso es un pacto del bien es un pacto con la trascendencia es un pacto no con los valores mundanos sino con los valores espirituales y trascendentes para darle más datos como les digo necesitaremos más conocer sombras sobre la historia de vida del soñante pero ahí tienen tres datos interesantes para vos Felipe que nos estás escuchando y para tu familia también es Antonio Laceras en vivo usamos numeral jueves de mucho terror bueno nos quedó pendiente mucho sobre magia negra sobre brujería yo el otro día te preguntaba por una ruptura amorosa por una pérdida de trabajo y hoy te pregunto si la brujería o la magia negra puede llegar a enfermarnos literalmente a que la persona enferme y hasta muera físicamente o desencarne producto de o como consecuencia de un trabajo de brujería en su contra eso puede llegar a ocurrir bueno por ejemplo en el caso del vudú que no deja el vudú avitiano que no deja de ser una forma de magia negra por supuesto la persona puede alcanzar dos tipos de transformación una es la de desencarnar lo que decimos se murió y otra es la de quedar atrapado como un zombie es decir sometido a la voluntad de un otro que lo ha hipnotizado por vía telepática utilizando ciertos rituales ciertas ceremonias y como se ha investigado hace ya 40 años de esto utilizando también el polvo generado con el producto de un tipo de pez venenoso que hay en las aguas del Caribe y que al inhalarlo uno va perdiendo la conciencia la capacidad de tomar decisiones y ahí con el trabajo telepático hipnótico la persona queda dominada dominada son los famosos zombies de Haití pero ahí te transformas como en una marioneta claro no deja de ser otra forma de morir no es cierto de dejar de ser uno mismo y la otra es realmente el hecho de que la persona desencarna muere eso son formas extremas que se dan en determinados lugares de África también del extremo oriente no es algo frecuente en nuestro país por ejemplo o en América del Sur hay casos pero no es algo frecuente lo frecuente es lo que vos decías recién por ejemplo natadura un corte el hecho de que el hecho de que la persona se enferme bueno obviamente si le están transmitiendo pensamientos negativos desarmonizantes por vía telepática eso genera un estrés un malestar inconsciente que hace que empiecen a surgir enfermedades psicosomáticas la persona va al médico es correctamente atendida por el médico y empieza a superar esto pero como la causa es externa vuelve a tener el mismo problema tiempo después por eso nosotros decimos que este tipo de magia negra es sádica porque la persona intenta zafar de eso superar eso lo va logrando pero como la causa hay que buscarla encortar ese trabajo brujeril de magia negra cualquier otra cosa que haga sigue siendo atender los efectos mejora un poco la persona y luego vuelve a empeorar y contame vos el otro día hablabas de este tipo de magias negras o de efectos negativos pero también que se pueden contrarrestar con magia blanca con otro tipo de prácticas espirituales positivas ahora la pregunta que me hago es eso significa que uno puede romper un trabajo de magia negra puede contrarrestarlo digamos y desactivarlo o en definitiva tiene que ver con una protección que uno puede tener digo si uno está protegido desde la magia blanca no les llegan los trabajos o quizás las dos respuestas son correctas ¿no? bueno esa pregunta es la que más hemos recibido en mis redes sociales y en la radio también en las redes sociales de Bebana también que justamente bueno pero si yo estoy embrujado hechizado me han hecho un maleficio que entonces estoy condenado a esto no de ninguna manera las técnicas de la alta magia blanca son técnicas para disolver esa es la palabra correcta disolver esas energías negativas esos efectos del trabajo y devolver a la persona su normalidad otra pregunta es bueno pero esto se puede resolver enseguida bueno hay que empezarlo en general es un proceso porque también depende cuánto tiempo hace que vos estás hechizado afectado por esto otra cosa que nos han dicho bueno pero hay elementos de protección en el esoterismo sí talismanes y amuletos lo hablamos alguna vez el año pasado aquí en el programa pero claro talismanes y amuletos no es una piedra que me gustó cuando fui de vacaciones que estaba en un negocio entonces yo la agarré y digo ah yo la uso como si fuera mi talismán sí como si fuera pero no lo es un talismán un amuleto o un objeto mágico que sea talismán y amuleto en verdad es un objeto que ha sido generado ritual y ceremonialmente con técnicas de alta magia blanca a los efectos de lo que lo utilice una persona en particular es decir es un objeto sagrado que se hace para esa persona no es algo lindo que yo utilizo ahí podría haber una sugestión psicológica por supuesto pero no es la protección de la que estamos hablando es Antonio Lacera si estamos en vivo en la trasnoche paranormal por concepto 95.5 por Bebana Radio usamos numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror claramente hay mucho más para hablar de este tema que lo vamos a plantear para las próximas semanas y también abrir el consultorio por eso quiero invitar a todos a enviar su audio por whatsapp para el 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 con tu pregunta para Antonio Lacera para a partir de la semana que viene empezar a responder extraño yo en lo personal extraño el consultorio Antonio me imagino que vos también pero con todo gusto siempre dispuesto a responder las preguntas si señor y ahora te invito a dar tus redes sociales para que se puedan conectar directamente con vos tomar un curso contigo adquirir tus libros como hacen para encontrarte en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio mi página en facebook antonio las eras en instagram a las eras 1 a las eras con el número 1 al final y mi página web donde van a encontrar toda la información sobre lo que Héctor dijo recién mis libros los cursos etc que es www.antonio las eras.com que bueno volver a escucharte Antonio como se extrañaba este ritual radiofónico que bueno volver que bueno estar al aire y nos escuchamos el próximo lunes si yo también los extraño mucho pero bueno ya estoy feliz que estamos de vuelta en carrera tal como lo habíamos previsto si si un abrazo para todos un abrazo para vos también es Antonio Laceras el maestro en vivo numeral jueves de mucho terror numeral jueves de mucho terror se quedan con nosotros hasta las 12 de la noche completamente en vivo por FM Concepto 95.5 por Bebana Radio www.bebanaradio.com la trasnoche es paranormal esta noche no se duerme noche paranormal noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral jueves de mucho terror ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral retronumeral jueves de mucho terror suscríbete a Bebana Radio si aún no lo hiciste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral jueves de mucho terror suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de manicomio traducida al español y en primera persona que difícil definir la locura quien está loco y quien cuerdo esta historia es real y ocurrió en Estados Unidos durante mi adolescencia viví un gran estado de ansiedad y depresión de hecho intenté quitarme la vida en dos oportunidades en la segunda mis padres me salvaron justo cuando estaba por tomar un blister de pastillas tranquilizantes mi psiquiatra decidió internarme tan grave era mi cuadro que me internaron en una clínica psiquiátrica de alta gravedad en la década del 80 no había tanta conciencia ni dedicación para los locos que eran tratados con muy poca humanidad y compasión me encerraron en un manicomio el lugar era grande y frío así lo recuerdo las habitaciones eran comunes y dormíamos los 40 hombres en un gran predio una cama al lado de la otra solo hombres estábamos allí recuerdo perfectamente escuchar voces todo el tiempo en mi cabeza voces que me decían si no te matas va a ser peor esa era la frase además de ver sobre todo por las noches torsos humanos con pequeños brazos que reptaban por el piso levantando la cabeza y pidiendo ayuda con quejidos tan horribles que no olvidaré jamás pero yo no estaba loco estaba depresivo recuerdo la noche que me cambió la mirada sobre la locura uno de los pacientes que llevaba toda la vida ahí un anciano de alrededor de 86 años al que le faltaba un ojo y todos los dientes se me acercó y me dijo si no te matas va a ser peor y sonrió con sus encías negras y rápidamente se metió un gajo de naranja en la boca jugando como un chico y empezó a desvariar como podía ser como sabía la frase que resonaba solo en mi cabeza otra noche me desperté y me dirigí al baño era un baño inmenso que quedaba al final del pabellón cuando entré y mientras orinaba en la pared que hacía las veces de mi hitorio vi pasar por mi derecha a un niño corriendo era extraño porque no había chicos ahí rápidamente lo fui a buscar y noté que una de las puertas de los cubículos que tenían los inodoros estaba entreabierta me agaché y vi dos pequeños pies que treparon al inodoro pregunté en voz alta quién era y solo escuchaba risas me paré frente a la puerta de ese inodoro y volví a agacharme cuando vi al niño agachado mirándome tenía pelo negro y la cara ensangrentada me miró y me dijo si no te matas va a ser peor y se trepó al inodoro cuando abrí la puerta ya no estaba pero la pared estaba manchada de sangre y materia fecal por todos lados estas alucinaciones me estaban enfermando aún más y siempre el viejo me observaba se me acercaba y al oído me decía si no te matas va a ser peor por mi cabeza pasaban todo tipo de pensamientos como podía el viejo escuchar la misma voz que yo el viejo era el diablo y estaba camuflado ahí que tenía que ver ese niño que eran esos torsos que se arrastraban por el suelo cuando no aguanté más conté toda esta historia al director médico del lugar y adivinen que me contestó no hay ningún viejo con esas características internado aquí de hecho me mostraron que yo era el único que lo veía indagué entonces si en ese lugar había estado un viejo internado y su fantasma estaría preso y errante y sobre todo qué relación tenía con ese niño a veces es mejor no preguntar el médico me dijo sabía que este momento iba a llegar ya estás preparado me llevaron a un cuarto y proyectaron las diapositivas que mostraban al cuerpo de un niño asesinado sobre una cama y a un anciano inerte tirado al costado de la misma eran el chico y el viejo me dio impresión pero no sentía ninguna emoción hasta que me mostraron otra diapositiva en donde en la foto estaba yo ensangrentado y con un cuchillo en mi mano rodeado de policías el chico y el viejo eran mi padre y mi hijo nunca los pude recordar todo había pasado hacía 30 años yo creía que aún era un joven y que estaba internado por intentos de suicidio pero no yo tenía 70 años y me había inventado esos recuerdos en el manicomio no hay espejos para que nadie pueda ver quién es en realidad el shock puede hacerte colapsar los monstruos tienen el tamaño que uno les da pero si el monstruo sos vos no hay escapatoria uno no puede escapar de uno mismo los torsos que reptaban eran almas en pena que me recordaban todo el tiempo que el infierno sería mi lugar eterno el protagonista de esta historia dejó manuscrita esta carta la tarde del 7 de junio de 1981 falleció a los 84 años sin recordar absolutamente nada y sin tener culpa de lo ocurrido fue uno de los pocos casos en Estados Unidos de un criminal que se salvó de la pena de muerte ya que los psiquiatras que lo evaluaron coincidieron en que no recordaba absolutamente nada en que no recordaba Los monstruos tienen el tamaño que uno le da, pero si el monstruo sos vos, no hay escapatoria, no se puede escapar de uno mismo. Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Héctor Rosy, Noche Paranormal, en Duplex, con Radio Concepto, el ritual radiofónico de todas las noches, por Bebana Radio. Bebana, porque ahora, tu solo es la radio. Los aplausos son para vos, porque llegamos a la primera semana en vivo del 2021, Noche de Jueves, numeral Jueves de Mucho Terror. Numeral Jueves de Mucho Terror, gracias a todos por estar ahí. Pueden seguir usando el hashtag numeral Jueves de Mucho Terror, porque ya empieza el bonus, que es el programa del jueves pasado. En realidad, no es del jueves pasado, porque no estábamos. Del último jueves que hicimos en el 2020, ya empieza como bonus. A partir de la semana que viene, sí, el bonus va a ser el programa anterior. Pueden seguir usando el numeral Jueves de Mucho Terror, Jueves de Mucho Terror. Pueden suscribirse a Bebana Radio. Pronto se viene un sorteo, que ya les voy a contar la semana que viene. Suscribite a Bebana Radio, primero para escuchar los programas on demand, para escucharlos en cualquier horario, para descargarte los programas, pero fundamentalmente para ayudarnos a seguir con esta radio independiente y autogestionada. Solamente 150 pesos por mes. Sabemos que la guita no sobra, pero también que no te va a alterar el presupuesto. 150 pesos por mes, que podés suscribirte, con el que te podés suscribir ahora, con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo. Vas a un rapid pago, pago fácil, con PayPal, con Western Union. Tenés 400.000 opciones de suscripción. Conectate ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí tenés todas las opciones. Si no, me mandás un mensaje privado en cualquiera de mis redes sociales o un WhatsApp al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Llega volando para cerrar. Mañana es lo mejor de la semana al aire. Mañana no venimos en vivo. Mañana descansamos. Pero hoy llega él para cerrar la semana en vivo. Volando, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu. Buen jueves. Muy buenas noches. Buen jueves para todos. Para vos, Héctor. Para vos, Azul. Para vos, miembro de esta hermosa familia de Vanena. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, excelente. ¿Cómo llegaste al fin de la primera semana, Centu, de la trasnoche? Tengo que al final bastante porque tengo que mejorar la oratoria. No estoy del todo conforme conmigo mismo. Pero bueno, por lo menos arrancamos. Es lo más importante. ¿Qué te pareció, como si fueras un jurado del programa de Tinelli, ¿qué te pareció Azul en su primera semana de trasnoche paranormal? Impecable. Impecable, excelente. Muchas gracias. La bendición, te tiró la bendición. Pero sí. Muchas gracias, Centu. Quería tu palabra. ¿Y a vos qué te pareció tu primera semana, Azul? Ay, me encantó. Yo la pasé bárbaro. Gracias. Estoy súper contenta de estar acá y la verdad es que lo disfruté un montón. ¿Viste qué pasa volando? Toda la semana, de golpe, como ya está terminando la primera semana. Sí, sí, sí. Y dentro de poco va a terminar el primer mes y dentro de poco va a terminar el primer año. O sea, guarda con eso, ¿eh? Che, ¿qué te dijeron en Twitter? Si tuvieras que hacer un balance ya la primera semana, siempre voy a hacer de nuevo el paréntesis hablándole a May también, May que es parte del programa. Obviamente es difícil cuando una persona deja un lugar porque inevitablemente se compara, ¿viste? No, pero no, claro, bueno, también son decisiones que se respetan y que va a estar siempre porque en la constitución de Bebana está May. Y sí. Imagínate que está en el programa también. Pero, ¿qué te pasó a vos con lo que la gente te escribía por Twitter? Viste que son todos buena onda. Son re buena onda, la verdad, tus oyentes son bárbaros, la gente es súper amena, ha escrito un montón, la verdad, la repercusión por Twitter me llamó mucho la atención, la cantidad de gente que usa los hashtags, que se copa con el programa, que se copa con las respuestas, así que estuve tratando de ser lo más activa posible para, nada, darles así likes, retuits y hacerles saber que estamos ahí y que leemos las cosas que nos ponen, por supuesto, siempre. Obvio. Y tú también lo experimentaste eso, ¿no? Hace un par de años cuando te sumaste a Bebana y a la trasnoche, la comunidad real, ¿no? Porque si bien siempre se habla de Twitter como algo virtual o de los haters, acá vivimos un universo paralelo que es súper buena onda, ¿viste? Sí. Sí, jamás, jamás, en todo este tiempo, jamás recibí un comentario, lo más mínimo que sea descalificador, tóxico, al contrario, digamos. Es más, el respeto por parte de todos los oyentes porque comprendo que haya personas que tengan otra visión y que no adhieran tampoco a la manera que uno pueda tener de ser, me parece perfecto y realmente jamás, jamás tuvieron una palabra fuera de lugar. Así que eso muy agradecido y muy valorable. Qué bueno. Para cerrar esta primera semana, hoy planteamos como tema el descanso del guerrero. Una frase hecha, que suena, pero que cada uno le pueda dar un significado distinto. Por eso me interesa no condicionarlos tampoco a ustedes, ni a vos que estás del otro lado, e invitarte a la reflexión de a dónde te lleva esa frase. Si lo querés tuitear, numeral jueves de mucho terror, espacio y tu respuesta. ¿A dónde te lleva el descanso del guerrero? A vos, sentú. Bueno, tocas un punto neurálgico en mi persona, porque realmente siempre he comprendido mi descanso desde esa perspectiva. En los años de cura, mucho más, porque era el lugar de, a ver cómo te diría, de resignificación, de recapitular las cosas y bueno, obviamente, en mi alma he cruzado de tener que volver a la lucha, porque los lugares donde me tocaba a mí desarrollar las tareas no eran nada fáciles. El descanso del guerrero es el lugar y el ámbito de la persona creativa. Tal vez pueda ser muy vehemente o tajante lo que voy a decir en relación a esto, porque bueno, lo ha sido en relación a mi comprensión más particular. Pero es el momento donde uno nunca tiene elementos para decir que el balance ha sido negativo. El descanso del guerrero es el descanso de aquel que todos los días, con menos 10, sale a conquistar horizontes, a conquistar situaciones de vida y a revertir realidades que son adversas. Y muchas veces es el descanso de aquel que tiene hombros para poder apoyar, para poder sostener, acompañar, para tener empatía, para fortalecer, para alivianar no solamente con el gesto, sino también con la palabra y para darle frescura a las personas que te rodean y también para poner límite a las personas que son tóxicas, a las situaciones que son tóxicas. El descanso del guerrero es el descanso de la persona que se confabula profundamente con el arte de la luz, con el arte de la vida. Y el descanso del guerrero para mí termina siendo el ámbito natural de aquellos que creemos y de aquellos que sostenemos que la belleza que tenemos hoy no es todo lo que hay, sino que hay mucho más por delante. Eso es lo que a mí me evidencia, me retrotrae y me trae a la memoria. ¿Y Azul, a vos qué te pasa con la frase esa? La frase del descanso del guerrero, sí. Pienso en las luchas cotidianas, pienso en una sociedad que está muy acostumbrada a autoexigirse de más muchas veces al borde de la salud y una sociedad hiperproductiva que lo que hace es decirte que justamente no está siendo lo suficientemente productivo, hoy no hiciste tanto como deberías haber hecho, deberías hacer más y te quema la cabeza. Bueno, me parece que hay que volver a resignificar el tema de los refugios y el tema del descanso y del disfrute, de realmente pensarlo como un derecho humano y como una necesidad básica. Es necesario que una persona, así como tiene agua, así como tiene calor, así como tiene alimentos, también necesita descansar y necesita disfrutar y necesita gozar de cualquier aspecto de su vida. El descanso del guerrero me parece que es eso, que es una deuda que tenemos como sociedad. Bueno, y te invito a vos, que es para vos el descanso del guerrero. ¿Es necesario? ¿Lo viviste? ¿Lo experimentaste? Te invito a opinar, numeral jueves de mucho terror. Numeral jueves de mucho terror. Y antes de cerrar esta primera semana en vivo, recordarte que mañana va a estar al aire lo mejor de la semana con historias paranormales también acá en Concepto 95.5, acá en Bebana Radio, y que volveremos el lunes en vivo a las 10 de la noche. Pero antes, la bendición de Alejandro Centurión. Hay cuatro pilares de nuestra vida que siempre nos reclaman una especial atención, una especial profundidad. Y muchas veces, cuando el año comienza, una mirada retrospectiva que también los valora y también los vuelva a poner en su lugar. El primer pilar es la relación con esto tan hermoso que se nos ha regalado, que es la creación. Con todo aquello naturalmente que nos enriquece, que nos plenifica, que nos embellece y que por sobre todas las cosas también es responsabilidad nuestra cuidar. La relación con nosotros, ese es el segundo pilar. Los otros con mayúscula y los otros con minúscula. La relación con uno mismo, esa relación que también implica no caer en el desgaste de la sobreexigencia, de la locura, o de lo que a veces otros esperan de nosotros porque no conocen quiénes somos nosotros. Y la relación con aquello que nos trasciende, con aquello que puede ser nombrado Dios, Universo, con aquello que puede ser nombrado como luz, como búsqueda, con aquello que realmente quiere colaborar en esto tan hermoso que es la vida y es nuestra vida. Que este descanso nos encuentre sostenidos en estos cuatro pilares, casi como si fueran las cuatro patas de la cama. Ninguna que sea más larga que la otra, todas equilibradas, para que nuestro descanso sea reparador, nos traiga paz, bondad, amor y plenitud. Chicos, la bendición de Alejandro Centurión para cerrar el jueves y el último día en vivo de la semana. Mañana volvemos con lo mejor de la semana. Pueden seguir usando el hashtag numeral jueves de mucho terror porque ahora ya viene el bonus hasta las 3 de la mañana. Me pueden acompañar en Canal 26 si quieren y se pueden suscribir a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandás un WhatsApp al 11 27 84 107 3 y te subís a esta locura que vuelve el lunes en vivo a las 10 de la noche y te esperamos Azul, segunda semana ya. ¡Guau! ¿Cómo se voló? Sí, sí, impresionante. Vamos a estar acá acompañándonos. Centurión, nos vemos el lunes también. Gracias.